Pues estamos de regreso en oportunidad de lujo porque Héctor hoy nos trae un invitado que para mí no solo es un invitado, es un galeno al cual respeto y admiro mucho por su presencia en los medios, además porque siempre está ahí cuando uno nada más tiene un dolor raro, es pa' aquí y ahí está pa' aquí. No, eso no es eso, ven pa' acá que te voy a ayudar. Preséntalo tú Héctor. Bueno, como le digo yo, el médico de las celebridades y de todos los artistas aquí en el sur de la Florida y mi médico también, doctor Francisco Delgado. A mí es un honor estar en el programa contigo, Carlos Lucho, y ser el médico. Bueno, pues cuéntame. Bueno, mi hermano, mira, después de solamente 10 horas de deliberación, el jurado ha llegado a una conclusión en el caso de Derek Chauvin, pero en el caso de Derek Chauvin y George Floyd, fue la víctima en este caso. Yo pude conseguir todo el video de 30 minutos del momento que llegó la policía en Minneapolis a la tienda donde fueron confiscados los 20 dólares que él trató de usar, que supuestamente eran falsos, hasta el momento que éste perdió la vida y fue montado en una emulancia. Y la razón que se cometieron muchos errores, y después te puedo hablar de los errores que cometió la policía, pero la razón que he invitado al doctor Paqui es porque la defensa hizo una labor extraordinaria, porque argumentaron de que solamente éste tenía una sobredose de fentanil que probablemente lo hubiera matado, pero tenía fentanil ligado con metanfetamina, con cocaína, con alcohol y marihuana. Y la razón que he invitado al galeno es para que él nos explique si él cree que murió, como dijo el médico forense de Minneapolis, que murió de un ataque cardíaco o murió, como dijo el médico forense de la familia, de ahogado, asfixiación, que es como se dice en inglés. Y bueno, aquí está Paqui. Paqui, ¿qué te parece? Yo creo que hay muchas cosas, este es un caso muy complejo. Yo creo que la causa de muerte final fue la asfixia, porque es elemental, 9 minutos y 29 segundos, comprimiendo el cuello de la persona contra un lugar duro, y comprimes las carótidas sobre todo, que son las que llevan la sangre cerebro, o sea, disminuye, al disminuir más de 4 o 5 minutos, el cerebro ya se descerebra la persona, o sea, y además fueron más de 9 minutos. También la tráquea se puede haber roto también en esa compresión, y también, bueno, todo eso, hasta la yugular que trae retorno venoso para el corazón, también pueden ayudar a parar el corazón. Ahora, hay muchos factores coayudantes. Mira, cuando tú haces un certificado de función, el médico normal, hay varias causas. La primera es, bueno, el cardioresc, no es el paro cardíaco, es lo que ya, es la muerte final. Pero la primera, te dice, la primera causa es la causa que lleva a la muerte realmente. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso normal, digamos, una persona que padece el corazón, la primera causa de muerte sería insuficiencia cardíaca. La segunda causa coayudante, que es lo que lleva a que lleve a esa situación, por ejemplo, sería la hipertensión arterial, la diabetes, hay una serie de condiciones. En este caso yo creo que la causa de muerte básica fue, la primera causa fue la asfixia por compresión. Ahora, todo eso que tenía este hombre, todas las sustancias que tenía, fentanilo, la cocaína, todo eso, anfetamina, todo eso puede llevar también, lógicamente, a arritmias cardíacas, a que se eleve la presión, a que haga inclusive también un trastorno en el cual puede pasar también. Pudiera haber pasado sin la compresión del cuello. Pero como existió eso, que fue la causa principal lo que llevó, es la causa principal, probablemente no haya otra opción. Pero no es menos cierto que la defensa ha hecho un trabajo impecable en demostrar no solo esto, sino los antecedentes, todo lo que esta persona tenía, pero aquí lo que va a decidir es la causa de muerte. Los nueve minutos. Eso es lo que va a decidir. La causa de muerte principalmente y los nueve minutos. Y déjame explicarte algo que yo le estaba explicando al doctor Paqui. Mira, este es un caso que no se manejaba de esta manera. Cuando tú pases, cuando tú vas a un banco, y tú sabes que la negra lleva 30 años trabajando como gerente de banco. Porque cuando tú vas a un banco y te llevas un billete a un banco que es falso, no te llaman a la policía, no te mandan a arrestar. Lo que se hace es que te confiscan el billete, se hace un reporte para el servicio secreto, te dan una copia a ti, y este billete se manda al servicio secreto. ¿Entiendes? Para que ellos abran una investigación si el billete es falso o no. Por pasar un billete falso, primero que nada, no tenían que haberlo arrestado. Porque ellos no son, los policías no son expertos en si el billete es falso o no. Se comitieron una serie de errores increíbles. Yo, que entrené en la Academia Federal, donde entrenan los agentes del servicio secreto, entrené con ellos, pero ellos van a un curso especial después que se gradúan de la academia, para aprender si un billete es falso o no. Yo mismo no te puedo decir cuando un billete es falso o no. Número uno, el primer error que cometieron. El segundo error es que en ninguna academia, yo he pasado tres academias policíacas, por falta de una he pasado tres. La de la Policía Militar del Ejército, la Academia del Departamento del Sheriff en Dallas, y la Academia Federal de Aduanas. En ninguna academia te enseñan como una maniobra para arrestar a alguien, poner la pierna sobre el cuello de ninguna persona. Ese fue el segundo error que cometieron. Y el tercer error que cometió el oficial es que este, como estaba endrogado, le vio un ataque de pánico y él ya estaba esposado. El ataque de pánico es porque él se sentía como que se iba a ahogar si entraba dentro de la patrulla. Y no supieron manejar esa situación. Carlucho, y como todo el mundo sabe, el jurado después de deliberar 10 horas y 20 minutos, acaban de llegar a una conclusión y es hallado culpable de todos los cargos. Asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y asesinato no voluntario. La sentencia, el juez ha determinado que dentro de ocho semanas se va a determinar cuál será la sentencia. Así que, un caso de número. Paqui, te agradezco mucho la visita. Además, Héctor, siempre se luce por los invitados que nos trae. Y tenerte en el segmento es todo un lujo. Te convido a que más a menudo nos des una vuelta, que estamos muy sequitas. Y por favor, no solo el segmento, Héctor, esta es tu casa también. ¿Está bien? Bien, Héctor, gracias por brindar esclarecimiento en momentos como estos tan difíciles. Oye, Héctor, ¿piensas tú que lo que acaba de firmar el gobernador ahora sobre manifestaciones inmediatas o sobre los daños que se le pueda ocasionar a la propiedad, tiene que ver algo con esta decisión? ¿Está esperando la policía de la Florida algo? Todos los departamentos de la Florida en este momento están listos para lo que va a suceder. Es más, en la ciudad de Minneapolis en este momento hay más de 3.000 miembros de la Guardia Nacional. Recordemos que el derecho constitucional que todos tenemos es a protestar pacíficamente, no a destruir la propiedad ajena. Y ahí es donde viene la ley de la Florida. Esperemos que las cosas se puedan manejar de la mejor manera. Agradecido a ambos, de verdad. Y a usted, a usted le pido que se quede con nosotros.